El historiador, el periodista, es Carlos Aira. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿De qué nos va a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un mito del fútbol argentino. ¿Por qué digo un mito? Porque obviamente existió, fue un grande, pero claro, cuando uno hace un recorrido en la historia de todo el fútbol argentino, se encuentra que hace ocho décadas atrás, había un futbolista que podría estar a la altura de Diego Armando Maradona o de Lionel Messi. Y claro, uno dice, caramba, ¿cómo puede ser que hoy no hablemos de José Manuel Moreno? El charro moreno. ¿Les parece si nos metemos con esta historia? Sí. Porque hasta la aparición de Diego Armando Maradona, allá por 1976, Moreno era el jugador sin dudas más grande en la historia de nuestro fútbol. Claro, es complicado cuando no hay registros fínicos, o son muy escasos, cuando la tradición oral era obviamente la que en muchos casos iba dando cuenta generación por generación de la figura de Moreno, pero es cierto, pasaron ocho décadas, y ya no quedan casi espectadores de sus progresas futbolísticas, y nos tendríamos que, pasado tanto tiempo, apoyar o en el material gráfico de aquellos días, o justamente en esa idea, esa idea que tiene que ver con algo que a mí me gusta reivindicar, reivindicar, que es la tradición oral de la tribuna argentina. Pero nos vamos a meter con, no la vida del charro moreno, que fue un notable futbolista número 10, pero con la capacidad de ser ambidiestro, tal vez el primer gran futbolista ambidiestro de nuestro fútbol, no tenía la habilidad de Diego Armando Maradona, no tenía su pique corto, pero tenía otro tipo de características, un físico privilegiado, una capacidad estratégica notable, le pegaba excelentemente bien con las dos piernas, era un cabeceador notable, inmenso, y tenía una personalidad sencillamente abasallante, entonces era un combo notable, en el cual el fútbol argentino de los años 30, tal vez no estaba preparado para recibir. Un hombre de la noche, un hombre que de domingo a jueves vivía en los cabaret, vivía en la millonga, y cuando se podía zafar la marca personal, también los viernes y los sábados. Entonces la historia nos va a llevar a octubre de 1939, y un suceso que va a cambiar no solamente la historia de River, sino tal vez la del fútbol argentino. ¿Les parece? Sí, sí, Carlos. Porque el 12 de octubre de aquel 1939, se jugaba el partido del campeonato. En el Estadio Monumental, que era una herradura en aquellos días, River tenía que ganarle sí o sí a aquel gran independiente de Ederico, de Deramata, de Sastre, de Zorrilla, de Marín, aquel campeón de 1938. Y como el partido era tan importante, la comisión directiva de River le hizo marca personal a Moreno. Sabiendo que era un hombre de la noche, le puso algo así como un stopper en su casa y lo obligó a tomar leche los días previos del partido. No es broma lo que estoy diciendo, así es cierto. El hombre, que tenía tal vez una debilidad por el pinto, no podía acercarse a la botella y sí tenía la botella de leche a mano si es que quería saciar la sed. La cuestión es que el partido de Moreno fue malísimo y va a quedar para siempre en el recuerdo el gol histórico de Capote de la Mata que corrió 60, 70 metros con la pelota en diagonal de derecha a izquierda y uno de los jugadores gambeteados por el Rosarino. Fue justamente Moreno. La cuestión es que River pierde ese partido 4 a 2. La comisión directiva de River monta en cólera completamente y decide suspender a Moreno por bajo rendimiento. ¿Qué sucedía? Al domingo siguiente, Atlanta, River tenía que visitar a Atlanta en Villa Crespo y días previos al partido, el jueves, jueves, viernes, los jugadores de River hacen causa común con Moreno y plantean, si no le levantan la sanción, nosotros no jugamos frente a Atlanta. La comisión directiva de River tiene que tomar una decisión contra reloj y la decisión es mantener la suspensión del futbolista. Es así que ante Atlanta River pone un equipo con algunos de los jugadores que no se plegaron a la huelga, en su mayoría eran extranjeros, era la época de los vascos en River, Silauren, Aedo, entre otros, el uruguayo Blasco Alarco y ahora un equipo que no tenía los titulares que, reitero, se van a plegar a la huelga hasta el final de aquel campeonato de 1939 que daban cinco o seis jornadas. Ese equipo de River que no tenía, tal vez, el lujo y la finura del que había disputado aquel campeonato del 39, pero sí se prodigaba en combatividad, va a tener un apodo muy singular. Aquel equipo de River de las últimas fechas de 1939 va a quedar en el recuerdo con el apodo de los guerrilleros. ¿Por qué? Porque justamente metían en todas las canchas y se va a dar un proceso muy singular porque con los titulares en huelga frente a Rene Sarsiel va a debutar un pibe que no hubiera tenido en cuenta para jugar en primera división. Un tal Ángel Amadeo Labruna. No sé si le suena de algún lado. El feo. Entonces, el feo debuta por la huelga de profesionales a raíz del bajo rendimiento de Moreno en aquel partido frente independiente. Bueno, la historia después ya es conocida muy poco tiempo más tarde se va a formar la máquina aquel andamiaje ofensivo de River de 1941 a 1944 con una delantera que bueno es parte de la historia grande del fútbol argentino que lo va a tener como compañeros a Labruna y a Moreno con una particularidad no se llevaban para nada bien. Bien. Estas cuestiones no porque uno dice Muñoz Moreno para ganar a Labruna y lo dice de memoria una delantera que jugó tan solo 19 partidos juntos y uno piensa que eran grandes amigos. No. Grandes amigos eran Pedernera y Moreno que tienen historias fantásticas de la noche porteña pero justamente Labruna que un hombre ordenado un hombre de familia un hombre que tenía otras características de vida no se llevaba bien con Moreno que lo tenían que reanimar muchas veces los domingos por la mañana pero bueno Labruna es el símbolo máximo de la historia de River de Buta en la primera división cuando hay una sanción muy curiosa de la directiva hacia José Manuel Moreno que luego será el charro Moreno cuando vuelva de México en 1946 por hacerlo por sentar en la casa sin dejarle tomar vino y poniéndole una botella de leche todas las noches de la noche conmigo de la noche en el de la noche de la noche